Álvaro Uribe se despachó contra Nicolás Maduro. Le deben dar asilo en el bobicomio. El expresidente reaccionó a una noticia de un medio venezolano en el que el mandatario del vecino país decía que tanto Uribe como él también es jefe de estado Iván Duque fuera enviado para matarlo. De acuerdo con un medio venezolano, el presidente Nicolás Maduro acusó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque de orquestar un complot para asesinarlo. Según Maduro, ambos habrían contratado sicarios para atacarlos durante las manifestaciones populares que se están llevando a cabo en todo el país. Estas afirmaciones no pasaron inadvertidas para el expresidente Álvaro Uribe, que reaccionó arremitiendo en contra del primer mandatario del vecino país, diciendo que deberían darle asilo en un bobicomio. Hasta tonto resulta este Maduro. Le deben dar asilo en un bobicomio. Fueron las palabras que dedicó el antiguo jefe de estado colombiano sobre las declaraciones del mandatario de Venezuela. Según el medio Últimas Noticias Venezuela, el mandatario enfatizó que, aunque se siente perseguido, cuenta con el respaldo de la población y con un sólido equipo de seguridad para proteger. Durante su programa televisivo con Maduro más, el presidente Maduro afirmó tener pruebas que respaldan su denuncia. Además aseguró que el imperialismo norteamericano, sus sicarios criminales, Iván Duque y Álvaro Uribe, han metido sicarios en Venezuela. Tengo nombres y apellidos de venezolanos y colombianos. Han metido sicarios dentro de Venezuela para tratar de hacernos algún daño. Hemos capturado algunos de ellos. El presidente señaló que ciertos grupos políticos locales, en colaboración con aliados internacionales intentan perjudicar la democracia venezolana, aunque aseguró que no lo han logrado. Además, explicó que por motivos de seguridad no pueden anunciar previamente sus actos de campaña. Durante su intervención, reveló los nombres de los conspiradores nacionales que están involucrados en estos planes. Leopoldo López, Julio Borges, Pledezma, Machado, acusó Maduro. Previamente Nicolás Maduro ya había hablado del exjefe de Estado. En su programa de televisión en el mes de marzo, señaló al opositor Leopoldo López y al expresidente colombiano Álvaro Uribe de estar implicados en un complot contra las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio. Por ello, solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, PAM, mantenerse en estado de alerta. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia, fronterizo con Colombia, con terroristas, con paramilitares, atacar los servicios públicos. Cuando estos dos terroristas perversos se reúnen es para conspirar, dijo Nicolás Maduro en su programa de televisión en el mes de marzo. Por otro lado, una de las ocasiones más recientes en que Álvaro Uribe mencionó al gobierno de Nicolás Maduro fue cuando en los primeros días de abril del presente año, a través de su cuenta de X, expresó su preocupación por la suerte que pueda correr el periodista venezolano Orlando Avendaño, que a través de un video denunció una persecución en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, instó a brindar protección al periodista y a los demás disidentes de Venezuela. Que Colombia honre la tradición democrática y proteja a este periodista y a los demás disidentes de Venezuela. Veo que Maduro y algunos de aquí orquestan la tarea de callarme", comentó el antiguo presidente de la república por medio de su cuenta de X en algún momento. En un video compartido en su cuenta de X el lunes primero de abril, Avendaño denunció que agentes de inteligencia de Venezuela irrumpieron en la vivienda de sus padres y confiscaron varios dispositivos electrónicos. Además, informó en aquel momento que el fiscal venezolano, Tarek William Zapp, declaró que están investigándolo por presunta conspiración para planificar un magnicidio en conjunto con Álvaro Uribe, así como por otras dos acusaciones adicionales. La primera por un tuit que escribí hace varias semanas en el que habló de un ánimo insurreccionado. La segunda que me paga María Corina Machado y que soy parte de una operación de 20 Venezuela. La tercera que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia, explicó el periodista en los primeros días del mes de abril. Gracias por ver el video.